¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, ahí, aprieta ahí ¿Así? Buena Milán, buena Así, Ricky Prueba, prueba Dale, Michael, dale, dale, presión No lo mires, no lo mires Cierra, corta, corta Ricky, Ricky Por fuera, Zuli Marca, marca ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, esa es Igual, papá, igual Ahí, déjala que salga Atrás, Michael Ahí, Michael, pegado, pegado ahí Ayúdale, Michael, ayúdale ahí La salida, la salida, la salida, Ricky, Michael A tu izquierda, a tu derecha, Michael Ahí, en medio, en medio, no te cierres ahí Mete la pata Que no reciba, Michael No esperes a ver qué hace Marca perfilado ¿Cómo se marca, Michael? Pegado, anticipa Anticipo Esa es, papá Que no tire Dale, ábrete Sigue, sigue con ella Esa es Ahí, Michael, ahí, Michael, ahí Ahí, corto, corto, ahí Ahí, ahí, presión, presión Bueno, que sigue, sigue Igual, papá Marcando ahí, papá Ahí Perfilado, Michael Segundo poste Ahí, Michael, ahí La salida, Michael, intenso, papá A la izquierda, Ricky, la salida Píbala Píbala, Michael Controla, controla Controla Controla, está Michael, está Michael Sigue, sigue con ella, sigue con ella Tapa, Michael, tapa Esa es Dale, Milán, burla Hásela, Milán, hásela Marca, marca Sigue, sigue con ella ¡Bien! 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 Dale otra vez, dale! ¡Bien! Michael, en medio, Michael, en medio Ahí, ahí, arriba, arriba Brincala, brincala, dale Marca en medio, Michael, eh Dale Ricky, ahí la salida Ricky, ahí Ahí Michael, en medio Ahí, ahí, ahí Métale papá, métale La salida Ricky, Ricky Dale, 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 dale Pásale Michael Corta, tapa, tapa Tira, corta Sigue, sigue Sigue, sigue En medio Michael, ahí, en medio, ahí Ahí Michael, ahí, así Igual la salida papá, igual, igual La salida Ricky Dale, 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 con todo, dale con todo Parado, parado, parado Cubre, cubre Ábrete Michael Mete el cuerpo, mete el cuerpo Esa es, otra vez Otra vez, compite Van los dos, van los dos Burla, burla, burla Esa es, esa es Ahí papá Métale, métale más Corre, no te vayas con la finta Gana, gana, ahí Dale, Duli, dale Así Ricky Otra vez Ahí Michael, ahí Ahí, ahí Apóyeme, apóyeme Más abajo Bueno, bueno, vaya Vaya, vaya Tégate Tégate ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aún! Tira, tira Otro, otro Otro En la esquina Bien, por cero Bien, por cero Buen rayado Buen rayado En el centro Está moviendo, señor Haciendo, pita Delantero Estirando el balón Por favor Haciendo, por favor Fuega ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Abrete, apete! ¡Abrete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dóvenme! Igual, que no reciba Que no reciba ¡Atra! Dale, bien al lado Igual, igual, igual Atrás Michael, atrás de él Va a salir Ricky Ahí Michael, presión Vamos Pepe Te montones Michael Presiona Michael, no esperes a ver que hace Ahí, ve En medio Michael, en medio En el cuerpo Gánala, gánala Prueba Milan Vivo Michael, vivo, vivo En medio, en medio, ahí Así zurda Milan Solo En medio Pisa, pisa Michael Eh, muéstrate Segundo poste papá Segundo poste papi Dale, 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 dale Vivo Michael, vivo Aprieta papi, aprieta Dale Ricky, dale Ricky Así, así Ricky, prueba Ahí Michael, apoyo Buena papá, buena, buena Bueno Ricky Igual Michael En la línea papi En la línea Michael ¿Estás bien Michael? Agarra aire papá ¿Estás bien Michael? ¿Estás bien Michael? ¿Estás bien Michael? En la derecha Derecha, derecha Ricky Ricky En medio Michael, en medio Ayúdenme Michael Ahí, ahí Corto, corto ahí Esa es otra vez Sigo con ella Esa papá Esa es Dale Michael En medio papá Atrás Michael Ahí, abrete Dolly Se va Se va, se va, se va Se va, se va Bien jugado Ricky Bien jugado José Manuel Marca Michael Ahí Que no reciba papá Ahí, ahí Saca la bola Sácala Sácala Que no tire Sale Michael Sale Presión En medio En medio En medio Ahí Michael En medio En medio Michael Ahí Michael Ahí Ahí Nomás Tápalo Nomás Tápalo Dale Michael Que no tire Perfilado papá Ahí, ahí pegado Métese al centro Métese al centro Esa es Esa es buena Otra Dale Que no tire Métese al centro Xichas Métese al centro V EES Métese al centro Métese al centro Métese al centro Domingo Prueba Maiko del Fuerte Bien parado papá Dale, dale La presión, la presión Así Milan, así Ahí Maiko de la presión Ahí A la izquierda Calma, calma Así, Dani Dale Maiko, la ayuda de vida Atapa ahí Atrás, atrás Dani Si no abre, no me venden Abre, abre 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 Michael En medio, en medio Parado, parado Esa es, esa es Ahí está, ahí está Ricky Buena Dale Milan, dale, métele Así Buena, buena Abre 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 Abre